Me diste todo y más que todo me enseñaste tú Te llevo dentro de mí y tu fuerza me hace vivir Sí, cuando a mi lado no te siento ya no sé quién soy Ni sé lo que voy a hacer, todo sin ti me sale mal Tú estuviste ahí en cada nube gris cuidándome Y si una vez caí tú estuviste ahí alzándome Que nadie sabe amor, nadie puede dar un cariño así Y por siempre el gran amor de mi vida eres tú Mamá, mamá te quiero tanto Te quiero tanto mamá Llena de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Es así cuando estamos juntos los dos Solo me alimentan tu amor Tu amor es así, es así, es así, es así Conmigo siempre tanto al frente como tras de mí Y si algo hice mal Tú perdonaste mi amor Siempre así Y cuando otros me fallaron me engañaron Tú me llegaste a salvar A darme fuerza interior A veces mi vida atrás y ahí mismo estás Hablándome Me dices ten valor y hija Así todo está bien Yo sé que otra igual yo nunca encontraré Ya nunca más Ella es así O sea gran amor Solo tú lo das Mamá 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 Te quiero tanto Tú sabes cuánto Tú sabes cuánto Tú sabes cuánto Mamá Cuida de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Cuando estamos juntos los dos Lluvia alimenta tu amor Yo no puedo estar un día sin ti Y sin ti no puedo ser feliz No puedo estar ni un día sin mi mamá Mamá, te quiero, te quiero, te quiero tanto Lluvia de una estrella es tu luz 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 No, 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 no. En este día tan especial A ti madre quiero felicitar Porque tú me has dado la vida Y como tú no hay otra igual Mujer virtuosa quien la hallará Como piedra preciosa Y de todas las flores del jardín Para mí tú eres la más hermosa Engañosa es la gracia Vana la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Engañosa es la gracia Vana la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada La mujer que teme a Jehová La mujer que teme a Jehová La mujer que teme a Jehová Esa será alabada